Estudio Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Qué tal el tráfico vehicular en Culiacán? Diez semáforos fuera de servicio, un socavón en federalismo, baches por todos lados, los topes absurdos que instalaron en el malecón. Bueno, pareciera que las autoridades están haciendo todo lo posible por complicar la vialidad. Nada más me faltó encontrarme a Godzilla. No más, sí. Pero ya estás aquí. Ya estoy aquí. Y nos traes algo que vale la pena que compartas con nuestra audiencia. ¿Qué te encontraste en ley, verdad? Algo muy, muy interesante. Prácticamente es una máquina que te da dinero por las latas vacías de comida. O sea, pues sí, realmente lo que ahorita es basura se puede convertir en dinero para el entretenimiento y hasta para abonar a tu recibo de la luz. Ándale. A ver, ¿cómo funciona eso? Es una máquina que pusieron en las tiendas ley. Es una prueba piloto, me imagino, porque aquí en Culiacán por lo pronto hay en tres tiendas, que es Ley Tres Ríos, Ley Sendero y Super Ley Express Guadalupe. Es una maquinita del tamaño de una máquina de refrescos, imagínatela. Entonces, lo que haces es registras tu número de celular en la máquina y abre tu cuenta y te identifica con tu número. Sí. Entonces, le pones latas, depositas las latas. Pero, ¿funciona a través de una aplicación? También puedes tener una aplicación y si no tienes una aplicación, no la necesitas porque la máquina en sí puede tener tu registro. ¿Hay máquinas de estas en varias supursales de ley, supongo? En distintas partes del país, sí, pero aquí en Culiacán hay en Ley Tres Ríos, Ley Sendero-Culiacán y Super Ley Express Guadalupe. Ojalá ley nos informe dónde están estas máquinas en qué sucursales de los mochis, de Mazatlán, de Wasabe, de Navolato, si las tienen y si no seguramente van a llegar, pero es interesante. Llegas entonces y te registras con tu número de celular. Sí, pones tu número de celular y pones las latas en la máquina esta. Pueden ser latas de atún, latas de champiñones, de chícharos. No acepta latas de ninguna bebida, ni de refresco, ni de cerveza, ni de nada. Tienen que ser latas de... Chiles, jalapeños... De comida, sí. Ah, de alimentos. Bueno, y una que otra salsa, porque había una salsa ahí también. Frijoles fritos. Exactamente. Bien. Entonces, te va dando puntos o pesos por cada lata. Un punto o un peso por cada lata. Al final, o cuando quieras, o cuando tengas los puntos suficientes, puedes cambiar estos puntos por saldo para Netflix, tiempo aire para tu celular, entradas al cine, abonar a tu recibo de CFE, una serie de servicios digitales, pues, que todo mundo los usamos. Es una excelente idea. Es una excelente idea. Les va a ir de maravilla, porque pasan dos cosas. Ahorita, pues, me imagino que todo mundo va a estar ya buscando las latas. ¿A quién le conviene muchísimo? Pues, imagínate un señor que tiene un carrito de hot dogs. Pues, ¿cuántas latas de chile no compra a la semana o al mes? Sí, sí, restaurantes. Restaurantes, pues, imagínate. Entonces, está muy bien porque generan, por lo menos concientizan a las personas para que ya no tiren las latas. ¿Contaminamos menos? Mucho menos, exactamente. Es que nos llegó un mensaje ayer de Juan Diablo y decía, ya luego vi este, que ya tenías el video listo, y dice, te dan dinero por dar lata. Así es. Y, pues, yo soy buenísimo para eso que le pregunten a quien me conozca. Sí, sí, ya lo sabemos. Muy bien, entonces, llevas tus latas a las máquinas estas de ley y te dan una feria. Sí, puede ser con etiqueta o sin etiqueta. Sí. Lo que sí, pues, lo más limpio posible. Y les va, y les dan dinero. Sí, hay que limpiarlas. Sí, un poquito. Una lavada, pues. Sí, cuando, perdón, en el momento en que yo estuve ahí, me tocó ver a dos personas, que ya llegó una señora con tres latas y otra persona con dos latas. Sí. Yo tenía dos latas y me encontré una en un basurero y ahí mismo la puse y funcionó. Ya tienes tu cuenta ahí. Ya tengo tres pesos ahí. Muy bien, muy bien. Juan, pues, antes de que te vayas, tu WhatsApp, porque nos llegan mensajes pidiendo asesoría y ahí, pues, ahí hay que mandar esto. Muchas gracias. Es el 6677-96719. Ahí estoy a sus órdenes. No contesto rápido, pero siempre contesto. 6677-96719. Ahí está el WhatsApp de Juan. Cualquier cosa que tengan ustedes con celulares, tablet, lo que sea, es gratis la asesoría hoy. Totalmente. Totalmente. Nada más que digan que nos escucharon aquí en Fórmula y Luz Noticias. Con eso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos y un saludo a toda la gente que está atorada en el tráfico. Híjole. Calma, serenidad y paciencia en el tráfico vehicular. Vamos en este momento precisamente a enlazarnos a C4. y un saludo a la gente que está atorada en el tráfico. Y un saludo a la gente que está atorada en el tráfico.